La escuela para la innovación educativa anunció sus carreras de posgrado para el año lectivo 2014. Las especializaciones cuentan con seminarios dictados por destacados profesionales regionales y nacionales que acreditan de manera individual para doctorados y otros estudios de posgrado. Actualmente se encuentran abiertas las especializaciones en docencia universitaria, estudios culturales, educación maternal y la diplomatura en innovación educativa y tecnologías de la información. La escuela para la innovación educativa además de los estudios de grado que se ofrecen para los diferentes niveles del sistema educativo, el nivel inicial, el primario, el nivel secundario, el terciario. También tenemos una amplia formación de posgrado. En las calles de posgrado que en este momento se encuentran abiertas las inscripciones son la especialización en estudios culturales, en donde los docentes encuentran una formación amplia que les permite reflexionar sobre los aspectos que hacen al entramado de la cultura y les permite conocer un poco más la realidad y poder abordar sus temáticas con mejores concepciones, con más sellamientos y creo que es una oferta en la cual hoy están demandando todos los niveles educativos. Tenemos la especialización en docencia universitaria, que es una carrera de posgrado de carácter interinstitucional en donde la universidad participa conjuntamente con la UNE, que es la Universidad del Nordeste, la Universidad Formosa y la Universidad Nacional de Misiones. La UNCE firmó un convenio con la Subsecretaría de Agricultura Familiar para desarrollar acciones conjuntas en relación a la economía familiar y popular y fomentar el crecimiento de los pequeños productores. Se conformará una comisión integrada por ambas instituciones para evaluar proyectos futuros que se orientarán a la capacitación, la investigación y al desarrollo productivo. Me parece que es muy importante poder plasmar en un convenio, en un acuerdo como de este tipo, una serie de trabajos que ya se están haciendo y por otro lado generan un ámbito de vinculación y de trabajo para consolidar y ir fortaleciendo toda esta línea de trabajo. Y este convenio no hace más que reafirmar la relación que tiene la universidad con la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Relación que se consolida hoy y se fortalece con la firma de un convenio, pero que ya veníamos desarrollando y seguiremos actividades en el marco de diferentes proyectos que nuestras unidades académicas llevan a cabo con técnicos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Una de las acciones que se han emprendido con la Subsecretaría de Agricultura Familiar en forma amigable y con una vocación de llevar a cabo un proyecto, un modelo de comercialización es tratar de que pequeños productores traigan sus productos a la universidad los días viernes. Y de esta manera invito a toda la comunidad a venir a la universidad y poder adquirir productos frescos desde el predio a la mesa.